¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Noticias en Canal 2 en pleno recambio turístico. Estamos ya en el último día del mes de enero a la puerta de un nuevo mes que promete mucho en materia turística en la ciudad de Mar del Plata y también en toda la costa atlántica. Lo cierto es que hoy nos despedimos de enero con una temperatura un poco primaveral, otoñal. La máxima del día de hoy fue de 20 grados 5 décimas en horas de la tarde a las 16.20. Y de esta manera podemos observar como muchas personas en nuestra ciudad eligieron un paseo por los centros comerciales con un gusito, con un suéter, como es clásico en la ciudad de Mar del Plata. Una ciudad que sigue teniendo muchas propuestas para todos los que la eligen. Allí está el número de nuestra producción del WhatsApp para los que se quieran comunicar. 2, 2, 3, 6, 80, 18, 98. Y aunque hoy fue una jornada un poquito fresca, les contamos que mañana febrero arranca con todo y arranca con temperaturas bien de verano. Se espera para este martes una jornada con cielo despejado, fresco por la mañana, a cálido por la tarde, viento leve a moderado del sector noroeste y una máxima de 27 grados. Ya vamos a estar como siempre sobre el final de esta edición de Noticias con todo el pronóstico extendido. Lo cierto es que el Ministro de Turismo de la Nación aseguró en las últimas horas que Mar del Plata tuvo una ocupación por arriba del 90% en el mes de enero y que se espera un gran febrero. Será uno de los temas que estaremos abordando en esta edición informativa. Además, termina enero y al momento del balance hay satisfacción entre muchos empresarios del turismo, como es el caso de los balnearios de Mar del Plata, que aseguran que el sector trabajó mejor que durante el mismo mes del 2019. Esto también en el contexto y amparados por los programas gubernamentales como la hora 12 y el previaje y además por el buen clima y la gran cantidad de turistas que siguen llegando a nuestra ciudad. 60 minutos con todo lo que pasó en el día, con todo el informe, el repaso y también de lo que ocurrió durante el fin de semana en materia informativa, porque por supuesto nuestros móviles estuvieron allí en la calle cubriendo todo lo que es noticia. Y comenzamos con la información del ámbito local. Este mediodía hubo una conferencia de prensa encabezada por la secretaria de Salud del municipio, Viviana Bernabéi, y confirmó que el municipio ya no va a testear a menores de 60 años ni tampoco personas sin factores de riesgo. Y esta decisión se toma manteniendo la misma línea que el gobierno bonaerense anunció la semana pasada una medida similar. Esto decía Viviana Bernabéi en conferencia de prensa. Nosotros en la ciudad comenzamos ya hacia fines de la semana esta que pasó con una baja en la positividad. Llegamos entre el 11 y el 18 de enero, que fue la semana de nuestro pico de contagios, a tener una positividad del 64%. Y desde el viernes estamos fluctuando entre el 37 y el 38% de positividad. Esto claramente habla de que ha habido muchísima gente contagiada, lo cual esta inmunidad sumada a la inmunidad que otorga la vacuna, nos permite estar mirando, o sea, en lo inmediato, una situación que va a seguir a la baja en las próximas semanas. Inclusive, como viene manejándose la curva de Omicron a nivel mundial y a nivel regional, se avizoran algunos meses que si no llegara a aparecer una variante nueva, estaríamos en una alta tasa de inmunidad, con lo cual tendríamos una muy baja tasa de contagios. No podemos, por supuesto, tener certeza de que no vaya a aparecer algo nuevo y ahí estaremos expectantes. Por lo tanto, los dispositivos que nosotros estamos armando, correspondiendo con la política bajada por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, de darle más, no más importancia, pero sí más prevalencia al diagnóstico clínico antes que al diagnóstico laboratorial y solamente restringir el diagnóstico laboratorial, tal como ya lo ha informado la provincia, a las personas que tienen síntomas y que tengan una edad superior a los 60 años, a las personas embarazadas y a aquellas otras personas que tengan patologías de riesgo. Y trabajar todo la clínica a partir de sintomatología y evaluación clínica y en caso de que correspondiera, darles el positivo a COVID por criterio clínico epidemiológico. Por lo tanto, nuestros centros de testeos van a dejar de ser centro de testeos y van a pasar a ser unidades de refuerzo de los 33 centros de atención primaria de la salud, donde efectivamente las personas deben concurrir para hacer una evaluación como si fuera una patología más. O sea, esto habla, es posible, digamos, implementarlo a partir de la baja de contagios, de la baja de la positividad y que ha habido una subvariante por ahí de Omicron que ha aparecido, pero que no tiene un comportamiento diferente al que ha tenido la variante Omicron. Nosotros también dentro del análisis del momento epidemiológico, vemos positivo esto de que tantas veces se ha dicho de que la enfermedad transcurre en una forma leve o asintomática. Hay algunas revisiones que hablan que con las variantes, comparada con las variantes anteriores, a nivel mundial el 40% de la población permaneció asintomática frente a las otras olas de COVID y en realidad con Omicron se ha llegado a un 80% estimativamente de personas con asintomáticas, lo cual también induce a pensar que seguramente los casos que se han informado como positivos son pocos en comparación con lo que realmente ha sido la positividad y la cantidad de casos que se han contagiado por Omicron. Y con respecto al tema de la letalidad, en la comparación en general Puyredón, lo que tuvimos con la segunda ola allá por mayo, entre abril y junio, pero puntualmente fue en el mes de mayo del 2021, nosotros en ese momento tuvimos un 2,74% de letalidad con las otras variantes y en los 40 días que llevamos, ponemos el 21 de diciembre más o menos como fecha de inicio de lo ascendente de la curva con el contagio con Omicron, en estos 40 días nuestra tasa de letalidad es del 0,14%. O sea, evidentemente es una enfermedad que está cursando en una manera asintomática o muchísimo más leve, lo que también nos hace tener esperanza respecto a cómo va a seguir el curso de la pandemia. Ahí estaban entonces los anuncios desde la Secretaría de Salud Municipal. Cambiamos de información, hablamos de turismo de temporada, como les decíamos el Ministerio de Turismo de la Nación informó que Mar del Plata volvió a ser este verano uno de los destinos más elegidos por los turistas y en el día de hoy fuimos a consultar a las autoridades del EMTUR que realizaron realmente un balance muy positivo de lo que dejó el mes de enero. La verdad que es muy positivo, estamos muy contentos, no podemos dejar de tener en cuenta que tuvimos dos factores claves que afectaron el turismo, que lo hicimos en el medio de una tercera ola, o sea, Omicrom estuvo omnipresente y el otro es la crisis económica que atraviesa la Argentina y a pesar de estas dos situaciones que atentaban contra el turismo, tuvimos un enero exitoso. Mucha gente ha venido a Mar del Plata y la ha elegido con el previaje, con distintas formas de pago, pero siempre eligiendo esta ciudad. Así es, Mar del Plata, tenemos la virtud y el cariño de toda la Argentina y la gente nos elige y nos vuelve a elegir y eso es lo que vemos. Y a través de la potencia que tuvo la oferta durante todo este mes en cuanto a eventos, espectáculos y todo eso, la verdad que la gente que se está haciendo el recambio hoy se está yendo con ganas de volver y eso es lo bueno que tenemos que dejar en el turista, es esa sensación de quedarte con ganas de Mar del Plata. Y yo creo que los dejamos con muchas ganas, así que todo hace presumir que vayamos a tener repeticiones durante todo el invierno. ¿Qué pasa con febrero? ¿Cómo viene? Febrero viene muy bien, por lo que vos decías y preguntabas y hablabas del previaje. Febrero está viniendo muy bien, ya hay una precarga importante y esto que charlábamos también de las ganas, las ganas de Mar del Plata están presentes en todos los argentinos y las imágenes que llevan ustedes y que llevan los distintos medios les están mostrando una ciudad que tienta y esto es bueno para nosotros. Y nos vamos ahora al sector de las inmobiliarias que aseguran también que fue muy bueno el trabajo durante el mes de enero que hubo un buen nivel de ocupación y además expresaron estas expectativas también positivas para el mes de febrero que comienza ya mañana. Hemos tenido un mes de enero promisorio, tuvimos un mes de enero con mucho trabajo, con buen nivel de ocupación comparado con algunas temporadas buenas, con un poquito menos de oferta quizás porque muchos propietarios utilizaron sus unidades para verariar ellos pero estamos conformes, creemos que el tiempo ha acompañado, la estructura, la ciudad, todo ha sido muy lindo. La verdad que estamos contentos desde el sector. Han nacido varios videos que se han viralizado con respecto a chicos que han alquilado algunas casas, han hecho por algunas páginas y no por, a través de inmobiliarias se han encontrado con algunas situaciones difíciles. ¿Esta es una oportunidad para hablar sobre ese tema? Sí, la verdad que nosotros desde las inmobiliarias lo que hacemos es un poco filtrar el tema de los inquilinos también y a veces a los jóvenes y a los grupos de jóvenes se les ha dificultado hacer los alquileres que nosotros, los propietarios no nos permiten, los vecinos, más que nada por los horarios, los ruidos, los cuidados de la vecindad. No tenemos muchos departamentos para alquilar a grupos de jóvenes. Vemos que la temporada ha explotado en ese sentido, una ciudad que para los grupos de jóvenes, para los argentinos jóvenes ha sido espectacular en cuanto a los eventos, la playa, playa grande, bueno, y se les dificulta encontrar a través de inmobiliaria con las restricciones que nos imponen los propietarios. Seguramente esos turistas que vinieron han buscado a través de las diferentes plataformas que ahí apretan un botoncito y son inquilinos. Entonces, bueno, nosotros desde nuestro lugar de trabajo lo que abogamos es por el cuidado de los inmuebles que los propietarios nos confiaron en el alquiler y a veces en estas situaciones donde están las plataformas se pueden suscitar algunas diferencias entre lo que uno ve y espera y lo que resulta ser. Lo que no resulta así con la inmobiliaria que nosotros somos la garantía de que lo que estamos ofreciendo es al final lo que tienen. Pero bueno, son las cosas que van sucediendo en todos los veranos y en base a la poca disponibilidad que tenemos nosotros de inmuebles para alquilar a los chicos. Rodrigo, ¿cómo se espera este mes de febrero? Bueno, febrero viene con un poco menos de intensidad que el mes de enero la primer quincena un poco más que la segunda la segunda quincena yo ya diría que estamos casi casi como marzo ya empiezan las clases muy pronto los chicos que tienen exámenes previos entonces hay que pensar que la segunda quincena va a ser de caída en la demanda ya lo vemos durante la primer quincena vamos a tener un buen nivel de ocupación de turistas aún hay disponibilidad los precios caen por lo menos un 20% en la primer quincena y seguramente en la segunda un poquito más ¿qué pasa con fin de semana largo de este carnaval? bueno, ese fin de semana seguramente va a venir mucha gente también estamos esperando que el clima nos acompañe porque seguramente en ese fin de semana estaremos todos con el teléfono mirando cómo viene el clima y si viene el clima bueno vamos a tener muy buen nivel de ocupación como decía recién Rodrigo Sanz del sector inmobiliario una de las variables que ha hecho que esta temporada sea realmente buena son los eventos de gran calidad de mucha variedad también que han habido en nuestra ciudad durante estos meses y el viernes pasado justamente en este contexto se vivió una noche muy especial que estamos compartiendo con estas imágenes exclusivas de Canal 2 de lo que ocurrió en el paseo Aldrey allí volvió a actuar Jairo un artista que todos los veranos elige la ciudad de Mar del Plata tiene un cariño y una vinculación muy especial realmente con nuestra ciudad y aprovechamos para contarles a aquellos que se quedaron con ganas de disfrutar de este show que el 10 de febrero el día del cumpleaños de Mar del Plata Jairo vuelve a actuar en el mismo lugar allí en el centro cultural del paseo Aldrey y también va a volver a actuar en Semana Santa cantando la misa criolla otro clásico que realmente se lo recomendamos si puede ir y quiere disfrutar de un grato momento de mucha calidez humana y musical por otra parte un dato de color nuestro compañero de tareas Ricardo Pérez Bastidas fue el presentador de Jairo en la noche del viernes pasado invitado por supuesto por Editorial La Capital fue una gran satisfacción para él haberlo presentado un privilegio para nuestro querido compañero de tareas lo cierto es que con su sencillez Jairo dijo estar encantado de regresar a la ciudad este show fue el único que realizó en la costa ya que canceló otras presentaciones y supuso además su reaparición después de una semana de confinamiento les contamos que estuvieron presentes muchas personalidades de Mar del Plata como es el caso del obispo Gabriel Mestre del intendente Guillermo Montenegro junto a su esposa Eugenia Pruso mamá de Tomás Martina y de Simón Montenegro también estuvo el ex secretario general del sindicato de comercios Pedro Metzapel Leplast Aladrid el presidente de la UCIP muchos invitados especiales y cientos de ciudadanos y de turistas que eligieron disfrutar de esta manera el viernes a la noche vamos a compartir a continuación una nota en exclusiva realizada por nuestro compañero de tareas Juan Pablo Mozo a Jairo que con mucha humildad habló de esta manera a Mar del Plata en cualquier época es más me encanta en primavera me encanta en otoño también invierno me encanta venir a Mar del Plata es una ciudad preciosa y siempre que puedo vengo voy a una vuelta y siempre que puedo vengo con algunos amigos con la gente que viene afuera quiere visitar lugares venimos a Mar del Plata ¿Cómo transitó estos últimos días? imagino que obviamente es redundante decir que me imagino que no del todo bien por esta cuestión del coronavirus y de haber tenido que suspender una gira pero bueno de a poquito saliendo adelante y volviendo a toda la normalidad sí es decir sí sí es la primera salida que hago es la primera salida que salgo a la calle después de haber tenido sufrido transitado como se dice el coronavirus que fue bastante leve en mi caso fue totalmente asintomático es más tengo más sensaciones digamos de síntomas no síntomas precisos pero qué sé yo un poquito de dolor en las piernas ese tipo de cosas ahora que ya ha pasado que cuando estaba en pleno en plena enfermedad o sea que no no cuando los primeros siete días que estuve aislado fue perfecto no no tuve ninguna ningún síntoma ninguna sensación extraña hablando de lo lindo 50 años en la música en una etapa muy especial me imagino con un disco brillante con invitados brillantes y con una gira que ya tuvo diferentes ciudades disfrutándolo en qué momento lo encuentra personalmente también me encuentra en un momento de de mucho entusiasmo por por seguir cantando porque la verdad es que esto nos ha castigado mucho esta pandemia nos ha castigado mucho a los artistas en general a los músicos cantantes en particular mucho no se ha impedido poder hacer lo que amamos lo que nos gusta durante mucho tiempo así que en cuanto abrieron con protocolos las posibilidades de actuar en teatros y demás lo hicimos nos tiramos de cabeza y ahí empezamos una gira que fue una gira preciosa por lo menos es la impresión que uno tiene después de haber estado tanto tiempo sin cantar en público o con público hacerlo de nuevo es una sensación renovada de no sé de de energía de muchas cosas positivas y la verdad es que después tuve algunos problemas físicos el mes de diciembre tuve ya un problema otro virus que me atacó también de la familia del coronavirus pero no el coronavirus pero me tuvo muy mal porque ahí estuve peor que con el coronavirus estuve con una neumonía en el hospital y demás y por suerte salí adelante en diciembre pasamos tuve la suerte pasar la fiesta con todos mis hijos que vinieron todos de donde están viviendo y es un lugar donde viven y a pasar la fiesta conmigo fue una una alegría extraordinaria a pesar de que habíamos estábamos en el final de un año justamente donde habíamos tenido pérdidas irreparables y necesitábamos estar todos juntos y así lo hicimos y ahora bueno empezamos la gira y he tenido la mala suerte que justo me dieron di positivo digamos sin coronavirus justo antes de cuatro actuaciones que tenía seguidas y tuve que suspenderlas todas entre ellas estaba el festival de Cosquín también y bueno que vamos a hacer son cosas por las que ha pasado mucha gente también que ha perdido momentos esenciales de su vida o del año o de lo que sea por culpa del coronavirus ojalá se pase pronto esto si tengan más certezas digamos hasta ahora no tenemos muchas certezas pero nos guiamos un poco por ya por intuición porque sabemos un poco más un poquito más tenemos un poquito más hemos adquirido incorporado ciertos hábitos y creo que eso nos va a ayudar mucho a salir adelante y cuidarnos cada uno individualmente y este show muy particular porque si bien repasa todo su repertorio también hay lugar para la anécdota para el recuerdo para la niñez para su mujer para sus padres ¿no? si bueno en todos los shows a mi me gusta mucho contar cosas pero cosas que están relacionadas con las canciones que voy a cantar siempre y en este caso si hay un tema relacionado con la niñez de entrada al principio como debe ser y canto una canción que se llama Vi una vez que fue la primera canción que compuse con Mariana Walsh en el año 72 1972 y después bueno es una seguidilla de canciones muy conocidas la mayoría de ellas y después cuento algunas anécdotas que son más más íntimas digamos más personales que tienen que ver con la con la intimidad familiar y todo eso con los nombres es un juego eso es como un sketch digamos y bueno me gusta mucho me gusta mucho armar los espectáculos trabajarlos y bueno surgen ideas siempre originales cuando uno parece que ya ha agotado todo siempre surge alguna idea original alzate en el cardado ella ya sabe en qué lugar me va a esperar maravilloso maravilloso realmente el espectáculo que brindó el viernes por la noche en el paseo Aldrey y vamos a compartir a continuación la segunda parte de esta nota en exclusiva realizada a Jairo donde habla y hace hincapié en esto en la satisfacción de poder hacer lo que a uno le gusta durante 50 años de hacer música ¿y en estos 50 años de música mira para atrás y está conforme con el camino recorrido? y sí claro evidentemente si para llegar a 50 años el camino siempre es arduo es complicado es difícil pero la satisfacción de hacer lo que a uno le gusta eso es un privilegio extraordinario eso tenemos que agradecerlo siempre los cantantes ¿quién no quiere cantar? cuando uno ve pasar por la calle una persona cantando uno lo primero que piensa mira ese tipo está bien está bien lo está pasando bien está bien está pasando un buen momento porque va cantando y bueno todos queremos tener ese estado de espíritu ese estado de ánimo que nos lleva a cantar en un momento dado y yo lo he hecho eso durante 50 años y además lo he hecho de manera profesional o sea que imagínate para mí es una satisfacción extraordinaria es como como haber cumplido digamos con un sueño de niño ¿no? el hecho de poder cantar aunque no aspiraba a tanto la verdad cuando empecé a cantar mis aspiraciones eran bastante más limitadas qué lindo hacerlo en este lugar ¿no? una especie de íntimo se puede decir sí, no, me encanta venir a cantar acá ya he cantado varias veces acá hola ya he venido a cantar varias veces acá y la gente en Mar del Plata en general la gente conmigo es muy cariñosa es la primera el primer lugar en Mar del Plata siempre lo cuento porque es una anécdota que para un cantante cuenta mucho algo que cuenta mucho para un cantante lo cuento yo como una anécdota quiero decir y fue la primera vez que se llenó un teatro para verme acá en Mar del Plata en Argentina porque yo venía de tener un éxito muy grande en Francia tenía un éxito tremendo y vine a Argentina y más o menos tenía una cantidad de seguidores digamos que se podía más o menos contar se podía no te digo que individualizar por el nombre o por el rostro pero si eran no sé una cantidad de personas que me seguían siempre pero no subía ese número es decir no aumentaba y de repente me acuerdo que canté ese año en Buenos Aires en el Teatro Coliseo íbamos a hacer dos funciones y suspendimos una porque no teníamos público hicimos una sola función y vinimos a cantar a Mar del Plata y acá a Mar del Plata se produjo el milagro sería cantar y estaba el teatro repleto y para mí fue una inyección de optimismo extraordinaria a partir de ahí dije no tengo que venir siempre 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 cada vez que puedo no puedo lo único que ha impedido que viniera uno de los años ha sido el coronavirus en el 20 el futuro que no había las temporadas han sido muy limitadas con muchas restricciones pero hoy en día hay ciudades donde tiene que agregar funciones si, si en varias bueno en Córdoba fui para hacer una función y terminamos haciendo cuatro en fin si en varios lugares en Buenos Aires también hicimos una ópera después un segundo después un tercero y seguimos o sea creo que es un momento muy importante para mí en ese sentido en el de la convocatoria digamos a pesar de tantos años pasados si sigue existiendo una convocatoria en este momento muy especial y yo creo que está relacionado también con la necesidad de la gente de salir y escuchar música y ver espectáculos y demás han pasado dos años muy duros muy oscuros así que creo que al juntarse esos dos elementos nos beneficiamos todos le agradezco por su tiempo por estos minutos la verdad que un privilegio para nosotros y si me permite a esa cámara le pido un saludo para todos los televidentes de Canal 2 como no bueno a la gente de Canal 2 a la gente que nos está mirando los marplatenses a los que no lo son pero viven en esta maravillosa ciudad quiero mandarles un abrazo muy muy fuerte decirles estoy muy feliz de estar acá otra vez y espero venir muchas más les mando un abrazo fraternal y mucha suerte para todos comenzamos un nuevo bloque de noticias hablamos de un hecho que ocurrió el sábado a la madrugada en el marco de un operativo de tránsito organizado por la municipalidad en la zona de Playa Grande un conductor un sujeto turista no es oriundo de Mar del Plata golpeó a un agente de tránsito en el momento en que este se disponía a someterlo al control lo cierto es que esta persona según se conoció en el día de hoy tiene 130 infracciones de tránsito con 24 sentencias firmes así lo confirmó Martín Ferlauto de la Secretaría de Seguridad Municipal esto ocurrió en la madrugada del día sábado aproximadamente a las 4 de la mañana un conductor que estaba a bordo de un auto Mercedes Benz venía en sentido norte-sur y en Playa Grande bueno es interceptado por un operativo de control de tránsito de los que hacemos todas las noches en las distintas zonas de nocturnidad que tiene la ciudad en un primer momento se niega a realizar el test de alcoholemia luego accede le da un resultado positivo punitivo 0.75 gramos litros de alcohol en sangre y se le indica por supuesto como en todos los casos el secuestro preventivo de la unidad a lo cual se niega en esa situación queda aproximadamente una hora intentando convencer al inspector de tránsito de que no le realice el secuestro preventivo por supuesto que en eso nosotros somos absolutamente digamos inflexibles y pasado ese tiempo se pone un poco agresivo y le arroja un puñetazo al inspector que le genera una escoriación una lesión en el pómulo y por supuesto que inmediatamente en ese caso intervino el autoy que es una fuerza especial que está trabajando muy fuerte en la nocturnidad y la comisaría novena y quedó imputado por el delito de resistencia a la autoridad y de lesiones y a disposición de la fiscalía de flagrancia ¿se encuentra detenido? ¿demorado? no fue liberado lo que si nosotros hicimos fue inmediatamente darle aviso a la agencia nacional de seguridad vial para que le suspenda preventivamente la licencia porque es una licencia de Buenos Aires es un turista y nosotros también hicimos una investigación para reforzar ese pedido de la inhabilitación y descubrimos que tenía 130 infracciones de tránsito de todo tipo sobre todo en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires muchas de ellas por conducir con un exceso de velocidad y algunas también por negarse a acatar las órdenes de los inspectores de tránsito nuestra premisa es bastante sencilla no importa de donde sea la persona ni si conduce un auto caro o el más económico del mercado con todos los inspectores de tránsito son igual de inflexibles porque nuestro mandato fundamental y el mandato fundamental de la dirección general de tránsito es cuidar la seguridad vial y no podemos permitir el actuar de estas personas que evidentemente creen que están por encima de la ley que nos rige a todos seguimos con la información del ámbito local pero nos vamos ahora al consejo deliberante porque en el día de hoy comenzó la ronda de exposiciones para debatir el presupuesto municipal 2022 en el día de hoy fue el turno lo vemos allí en imágenes del secretario de Hacienda Germán Blanco aseguró que el proyecto del presupuesto 2022 refleja la gestión de gobierno y tiene perspectiva de empleo de esta manera dejó entonces inaugurada la ronda de exposiciones de los funcionarios del gabinete de Guillermo Montenegro en la comisión de Hacienda del consejo deliberante en torno a la ordenanza madre y la suba de tasas el presidente de la comisión moderó la reunión mientras que Blanco dividió su exposición en cuatro bloques una introducción sobre cómo el contexto macroeconómico del 2021 influyó para diagramar el presupuesto para este año el detalle de los objetivos y consideraciones de los cambios propuestos para la ordenanza fiscal e impositiva los principales lineamientos del presupuesto 2022 y las acciones propias que tiene previsto llevar adelante en los próximos meses la secretaría a su cargo este encuentro en el recinto se prolongó por tres horas y media y luego de los detalles brindados por Germán Blanco fue el turno de las preguntas de todos los concejales sobre la propuesta para la suba de tasas como la TCU que para el 2022 es del 45% Blanco consideró que la cifra debe considerarse junto a la del año pasado lo cierto es que luego del paso de Germán Blanco por la Comisión de Hacienda en el transcurso de esta semana asistirán al consejo los secretarios de obras Jorge González mañana martes de seguridad Horacio García el miércoles el secretario de gobierno Santiago Bonifati el jueves y la secretaria de salud Viviana Bernabéi el próximo viernes la información entonces de lo que ocurrió en el día de hoy en el recinto de sesiones del consejo deliberante y volvemos a la información del deporte relacionada por supuesto con la ciudad de Mar del Plata porque ya tiene fecha el maratón de nuestra ciudad vuelven los 42K por supuesto con las carreras las distancias complementarias de 21K y de 10K se llevará a cabo el próximo 24 de abril y ya está abierta la inscripción una de las jornadas del calendario más esperadas por los runner y fondistas del país está por llegar el domingo 24 de abril de este año se realizará nuevamente el maratón de Mar del Plata y ya está abierta la inscripción para todo aquel atleta que tenga la intención de participar además de los 42 kilómetros que serán el plato fuerte ese domingo también se desarrollarán las carreras complementarias de 21 kilómetros y 10 kilómetros distancias para las que también está abierta la inscripción tal como lo indica la licitación Mar del Plata tendrá dos fechas importantes por año en el calendario del running de la Argentina luego de disputado con gran éxito el medio maratón a finales de noviembre pasado se confirmó que el 24 entonces regresan los 42 kilómetros a la ciudad en lo que respecta a los detalles de la inscripción para la maratón de Mar del Plata las personas que desean anotarse tendrán que ingresar a través de la web oficial y desde allí podrán elegir la distancia a correr cada una de ellas tiene un valor específico el maratón 42 kilómetros tiene un valor de 3.900 pesos mientras que el medio maratón 21 kilómetros cuesta 3.500 y el precio de la carrera complementaria de 10k es de 2.900 pesos y todos incluyen una adicional por el costo de ticket según informaron todos esos valores se mantendrán hasta el viernes 25 de febrero o hasta agotar stock por lo que después de esa primera fecha el valor para disputar los 42 kilómetros y los 21 y también los correspondientes 10k subirán un poquito su valor siempre agregando el costo de servicio de los tickets lo cierto es que la maratón de Mar del Plata vuelve a decir presente y será el próximo 24 de abril comenzamos con el último bloque de noticias les contamos que en lo que va de esta temporada más de 250.000 personas visitaron los paradores recreo una actividad impulsada por el gobierno de la provincia de Buenos Aires y este fin de semana que acaba de pasar se festejó con actividades especiales en Mar del Plata y con un show de los Totora allí estuvo Canal 2 hablando con los integrantes de esta banda no hay temporada de Mar del Plata sin los Totora no, obviamente que no ya hace cuánto tenemos y ya es el verano 11, ¿puedes creer? 11 años hace que veraneamos y hoy laburamos en Mar del Plata bueno, ¿y se han puesto a pensar en eso también de que pasan los años y los Totora más vigente que antes todavía? siempre es un sueño hecho realidad y que cada vez que lo ves porque son 11 años que puedas seguir laburando y tocando y cantando a la gente la conexión entre la gente y eso nunca se apagó así que eso es una alegría ¿y pisan el freno entonces y cada tanto se ponen a pensar en eso? sí, sí volvemos para atrás y a veces decimos que grande estamos pero no, no la verdad el escenario rejuvenece así que estamos muy felices y el cuerpo ya no resiste como antes no, no, eso es verdad pero por eso tenemos que entrenar ¿viaron un poquito? ¿vieron lo que es de gente? está explotado sí, sí, sí pero igual me encanta le viste la primera foto cuando te vas a sorprender que te dan el bajo y salís a cantar eso me encanta porque esa primera conexión es la que después sostengo todo el recital bueno, ¿cuánto va a durar el show? ¿de qué nos vamos a encontrar? contame un poco estos 11 años de gira pero 20 años de existencia de la banda todo junto en una hora y media excelente y de acá a Mar del Plata ¿cómo sigue esto? es que, ay, ya que creo que hasta lo de hoy te puedo llegar a decir que vamos a hacer tenemos que hacer un evento acá con ustedes con los que nos queda energía no tenemos que ir a Santa Fe volvemos y el domingo estamos acá de vuelta para seguir tocando acá en Mar del Plata qué bueno, qué bueno 12 horas hacemos Mar del Plata Santa Fe, Santa Fe Mar del Plata excelente ¿objetivo para este año? Nico, hay que ser discos discos hay un disco que va a salir y esperemos que que cumpla todas las expectativas de toda la gente que nos escribe por internet y saquen un nuevo disco ya lo tengo ya va a salir el 2022 es nuestro te pido un saludo para la gente de Canal 2 gente de Canal 2 gracias por escucharnos gracias por respetarnos nos vemos en la próxima ahí estaba entonces la alegría la buena onda de los integrantes de los Totora con Canal 2 en el marco de este espectáculo que se llevó a cabo en las playas de nuestra ciudad y vamos a seguir con más información nos vamos a otro lugar también muy elegido en esta temporada de verano sobre todo los días como hoy de no tanta temperatura el paseo Aldrei en esta ocasión vamos a recorrer un local de calzado con liquidación y también con novedades estamos en el shopping Aldrei Class Express en el primer piso tenemos calzado de dama de niños ambos sexos bueno ahora estamos en la temporada de verano te voy a contar un poquito de lo que se está usando ahora en esta temporada se están usando mucho los bomones para la playa para usar con vestidito lo que es bueno jotitas tenemos un montón de variedad tenemos hawaianas tenemos lo que es línea brasilera después los crocs que se usan siempre y después tenemos sandalitas de todo tipo para chicas adolescentes tenemos sandalias de confort también ahora se están usando muchas las tejanas se vienen a full de temporada se usa mucho con shortcito vestidito las chicas que salen también tenemos otra línea de fiesta que son un taquito intermedio y la verdad que esas se están vendiendo un montón después también tenemos lo que es línea de niños de bebés tenemos variedad sandalias las chunas que son esas las que se están usando un montón y después tenemos un poquito de cada cosa tenemos variedad en zapatillas sandalias o jotas lo que es de fiesta también ingresa un montón así que bueno nada los esperamos tenemos un montón de variedad en calzado tenemos todos los días 3, 6 12 cuotas sin interés con las tarjetas bancarias y adonando en efectivo tenemos un 15 menos con débitum 10 bueno eso te quería preguntar porque son precios accesibles con muchas ofertas contarle a la gente también dónde los puede encontrar tenemos mucha variedad de precios así que para todos los gustos también nos encontramos en el shopping aldre y en el primer piso local class express lo que es niños tenemos y dama y bueno para todo mucha gente en el verano sí, la verdad que sí muy buena la temporada muchos turistas mucha gente de todos lados más de lo que esperábamos en la realidad así que muy bien estamos trabajando por suerte al final de esta edición de noticias como siempre decirles gracias por habernos elegido y acompañado en estos 60 minutos de información pero nos falta algo nos vamos compartiendo en imágenes los datos del clima para poder saber cómo va a empezar el mes de febrero después de este lunes un poquito fresco pero igual con buenas temperaturas estas son entonces los datos para mañana en materia climática con una máxima de 27 grados también el extendido para el resto de la semana y la información del clima en la zona gracias como siempre y será hasta mañana en los diferentes momentos informativos en la zona prometo así secar tu llanto te regalo amores dentro de tu vientre pintado de colores dame lo que sientes para que no llores con tu amor sincero amor del dolor para llevarte lejos de los colores pintar en tu vientre un río de amores dame lo que sientes para que no llores tengo amor sincero amor del dolor solo para el tuyo y anda solo en busca de un nuevo amor que te dé su querer y que te diga hacia el oído que te quiere porque él te falló te engañó te traicionó él se fue búscame no te enamora y yo me sé que no no